Así ocurrió el histórico momento, Kim Jong-un y Trump estrechándose sus manos apenas meses después de insultarse y amenazar con desatar una guerra nuclear. En este encuentro, Trump se comprometió a brindar garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea y el líder norcoreano reafirmó su compromiso firme e inquebrantable de completar la desnuclearización de la península coreana. Estamos firmando un documento muy importante, un documento bastante completo y hemos tenido un muy buen término juntos, una gran relación. Hoy tuvimos una reunión histórica y decidimos dejar atrás el pasado y estamos a punto de firmar un acuerdo histórico. El mundo verá un cambio importante. Me gustaría expresar mi gratitud al presidente Trump para que esta reunión sea posible. Los dos líderes firmaron el acuerdo para construir un régimen de paz duradero y estable, también proporcionar garantías de seguridad de Estados Unidos para Corea del Norte. Además, según la transcripción de la conferencia de prensa de Trump, hubo una victoria para el cristianismo. Durante su reunión con Kim Jong-un, el mandatario estadounidense abordó la difícil situación de los cristianos perseguidos en Corea del Norte. Con esto, Trump confirma su compromiso por la búsqueda de libertad religiosa para los cristianos en Corea del Norte. En el mes de mayo también lo hizo al impulsar la liberación de tres cristianos estadounidenses que se encontraban encarcelados en un campo de trabajo. Pero, ¿por qué Trump estaría luchando por esto? Según la lista mundial de la persecución del Ministerio Puertas Abiertas, Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. El cristianismo es visto como una gran amenaza para Kim Jong-un, quien es considerado como un dios en Corea del Norte. Los cristianos deben mantener su fe en secreto y, si se descubre, son enviados a campos de trabajo forzosos donde podrían morir por malnutrición o tortura. Entre 150.000 y 120.000 cristianos ya han sido confinados en campos de prisioneros, donde las condiciones siguen siendo deplorables conforme a puertas abiertas. Por eso, los expertos en persecución religiosa creen que esta negociación de paz sea el comienzo para una Corea del Norte más tolerante al cristianismo. Informo para Mundo Cristiano, Stephanie Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!